La sección más controvertida de Sin Censura, grávenos para ahora analizar las principales cabezas en los medios de comunicación corporativos, en los principales diarios y sus encabezados, sus primeras planas. Usted se va a dar cuenta que simple y sencillamente continúa una cargada absoluta para intentar inflar a la desinflada, inflar a Xochitl Galvez, ensalzarla. Las fotos que ponen de Xochitl Galvez en estos momentos en los medios de comunicación corporativos, como ocurre en el financiero, pues es para ensalzarla, para tratar de ponerla como una candidata fuerte. Pero no les ha salido, no les ha salido, no les ha funcionado. Seguirán intentándolo. Ella, como bien lo ha planteado el presidente López Obrador, es la designada por estas esferas del poder, eso es lo que ha dicho López Obrador. Y ayer hacía un llamado el presidente a la organización fundada por Claudio X. González para que investigue a Xochitl Galvez y los contratos que ha obtenido como funcionaria pública en varios gobiernos. De hecho, pues ayer se da a conocer que hasta tiene contratos en esta administración. Ella misma lo da a conocer ahí, sé que no tiene nada que esconder que lo que ella es empresa, es ser empresaria con el mayor cinismo de los cinismos. Le vamos a compartir unos momentos más datos que dan a conocer ahí en Sin Embargo MX sobre pues lo opaco, lo opaca que ha resultado como empresaria. Esa señora que se disfraza de botarga, que le gusta pues pintarse la cara de panda, hacer el ridículo una y otra vez con una cantidad exorbitante de payasadas que provocan pues vamos el disgusto de muchos, la indignación de muchas personas que mire, ni siquiera se identifican con Morena o con la izquierda, de la misma derecha. Están pero preocupados, preocupados por tener a esa pues señora que hasta se disfraza del presidente López Obrador, mire nada más, ¿no? De botarga, que se encadena a un escritorio, que se tira al piso, que se cree jugadora del Cruz Azul, que hace que sus achichincles la graben mientras anda en su muy cara, muy costosa bicicleta plegable y que pues desafortunadamente de la forma más racista y clasista salió ahí a decir que ella es indígena, que es una mujer indígena, cuando pues mire, esto no es algo que verdaderamente se puede estar planteando como si se tratara de una credencial. Esto, esto que insisto, que hace Xochitl Galvez es racista, es clasista, especialmente porque los que manejan este discurso son hombres blancos, privilegiados, que pues han tenido también comentarios muy, muy racistas y ahora, bueno, pues la ponen ahí como si se tratara de un miembro de las comunidades indígenas, cuando pues esta es nuestra realidad como mexicanos, la mayoría de nosotros, por supuesto, que pues provenimos y compartimos mapa genético con nuestras muy orgullosas y amadas comunidades indígenas, lo que es nuestro pasado, presente y futuro como mexicanos en esta raza cósmica que somos la mayoría de nosotros, pero no andamos por ahí sacando la credencial ahí, la charola y diciendo, a ver, vote por mí usted porque yo soy indígena, pues no, esa es la peor de todas, esa es la peor de todas, pero ya sé que yo me repito mucho, como lo hace el mismo López Obrador, lo hago porque, pues me sigue causando mucha indignación esto que está haciendo Xochitl Galvez y verdaderamente no les está funcionando. En las encuestas no está funcionando tanto, se ha dicho por ahí que ahora que está siendo exhibida por lo de los contratos y que se está desinflando aún más, podrían pensársela dos veces y poner a otro candidato o candidata que los represente. Sin embargo, usted va a ver ahora cómo en muchas portadas, cómo en muchas primeras planas, pues siguen ensalzando a Xochitl, mantienen este discurso de esta guerra sucia en contra de López Obrador ahora y cumpliéndose todo lo que él está provocando. Es que ese es el otro, ¿eh? Lo hemos dicho aquí una y otra vez con mucho respeto que el mayor provocador de la política mexicana es Andrés Manuel López Obrador. Y él está haciendo que estos cuates bailen al son que les toca, ¿eh? De verdad. El presidente está haciendo que estos cuates bailen al son que les toca. Ya ayer lo mencionaba este personajazo llamado Damián Cepeda, senador panista, como es que los está poniendo a bailar al son que él quiere. Y ellos están cayendo de la forma más absurda. Durante la semana ha dicho que como se ha desinflado Xochitl Galvez, le van a apostar a la violencia, van a poner una cargada de violencia. Y pues bueno, ahí están los medios de comunicación, como es el caso de el cada vez más infame Reforma. Cada vez más infame de Reforma. Mira esta, pues, portada, esta primera plana ensangrentada, ensangrentada. Don Davide le tuvo que tapar la foto porque, pues, pura violencia, ¿no? Escalan los ataques con narcobombas, traen de la forma más desafortunada el féretro de la niñita que murió en este accidente horrible en un hospital del IMSS, ahí en Playa del Carmen, Quintana Roo. Y lo dejan muy claro, como lo sigue dejando muy, muy claro el Universal, que no tienen una pizca de escrúpulos o de corazón, que tienen el alma muerta. Para ellos lo importante es sacar raja política de la tragedia y seguirse, pues, justificando en sus ataques, seguirse, seguir ocupando las lágrimas de una familia para sacar, pues, raja política, ¿no? Pero, bueno, le digo, ahí está, lo traen como, pues, lo principal, el féretro de la niña, el entierro de la niña, imagínese usted, y lo dejan muy claro ahí, ¿no? Tienen en IMSS turbio proveedor de elevadores, ponen en Reforma, ¿no? Miren lo que son las cosas, cosa más cuestionable. Insisto, ¿eh? Por supuesto que aquí, desde ayer, desde el momento en el que ocurre, en Sin Censura hemos exigido justicia y que enfrenten las consecuencias los responsables de esta circunstancia. Ayer mismo, el queridísimo Ricardo Sevilla nos planteaba una investigación muy a fondo, con todo el rigor periodístico, con la que revela la empresa encargada y responsable de este accidente, cómo es que podría tratarse de una empresa fantasma, que incluso tiene contratos con el Estado de México, con el sistema colectivo Metro, aquí no nos hemos callado ni estamos defendiendo a nadie, todo lo contrario, pero tenemos que darle un contexto, ¿no? Como lo hace Reforma. Y así andan todos, le digo, ¿no? Esa está la misma idea de los, pues, personajes en otros medios de comunicación. Hay otra nota que es importante hoy y es que el peso ya definitivamente pasó la barrera de los 17. En estos momentos, si usted lo revisa en Google, que ya sabe usted, es el buscador más poderoso en estos momentos del mundo, o, bueno, se está ya dándose un tirito con el chat GBT, pero si usted revisa en Google cómo está el tipo de cambio, que en Google hacen un compilado de todas las casas de bolsa, se dará usted cuenta que en estos momentos, por cada dólar, se pagan 16 pesos con 93 centavos. Y mire cómo es que lo trata el Universal. Super peso en récord, pero tendría los días contados. Así dice, ¿eh? De verdad. Y esto, de acuerdo a una aproximación, un análisis de sus expertos, que me imagino, pues, son Chumel Torres y Pedro Ferriz de Conn, que hace algún tiempo hicieron un llamado para que la gente comprara dólares y tómela. Quedaron como unos verdaderos pendejos, ¿no? Bueno, pues, así igual el Universal reconoce el tipo cambiario, pero pone peros. Y dice que, según sus expertos, ven más fácil que la divisa pierda terreno a que se fortalezca más, dice, ¿no? O sea, ellos ya tienen como, estos que no pudieron prevenir que hoy, vamos a ver, hoy 13 de julio de 2023, el peso habría bajado, el dólar habría bajado a 16 pesos con 94 centavos. Ahora nos salen con la ultra chupada, como dice el queridísimo Rafi Terrera, de que los expertos ven más fácil que la divisa pierda terreno a que se fortalezca más, ¿no? Pues sí, ¿no? Se nota, chavos, se nota. No traen en el Universal, en su primera plana, lo de la niña que falleció, pero sí lo llevan entre sus páginas y en su versión digital, es una de las primeras notas, dejando muy en claro que, pues, es culpa del gobierno de López, ¿no? Muy, muy claro eso, pero bueno, ahí está. En Excelsior, pues ya, muchas notas ahí de los espectáculos, ya. También hablan del fallecimiento del gran Milán Kundera, como lo han llevado en otros lugares, ¿no? Pero bueno, aseguran que se refuerza la seguridad con la Guardia Nacional, en estas, pues, notas que han sido medio rarillas ahí en Excelsior, ¿no? Que no le apuestan tanto al golpeteo como en otros momentos. Ya llevan semanas así, muy raro lo que ocurre ahí en Excelsior con Pascal Beltrán del Río. También hablan del superpeso. Inversionistas apuestan fuerte por el superpeso, no ponen ahí algún tipo de pero. En Milenium su portada, bueno, está una foto de Milán Kundera, y hablan de cómo es que Ebrard y Sheinbaum calientan la contienda con rounds de sobra por un supuesto, pues, enfrentamiento por ahí. Ahí ponen una foto de Xochitl Galvez, le digo ensalzándola, como lo hacen en muchos medios de comunicación. En La Jornada hablan de, pues, estas problemáticas que existen en cuanto al crimen organizado y las declaraciones que hizo ayer el presidente López Obrador hace 24 horas en su conferencia de prensa mañanera. En su contraportada traen este triunfo que, pues, mire, ¿cómo le explico yo a usted que, con mucho respeto lo digo para Jamaica, pero, pues, no le ganaron a Argentina, eh? No le ganaron a Brasil. Y ahí muy feliz, este, la decepción mexicana, ¿no? En la Copa de Oro, ¿no? Porque va a ir a esa Copa de Oro, pues, que a la final, ¿no? No, pues, qué chingón. Como si verdaderamente fuera un, el gran triunfo, ¿no? ¿Sabe con qué te contraigo? Y lo digo, mire, con mucho respeto, yo tengo familia, no me lo va a creer, pero yo, porque siempre le digo yo que tengo familia por todas partes, pues, es que esa es la verdad. Yo tengo familia panameña, eh, de verdad. Tengo unos primos hermanos que son panameños. La hermana de mi mamá, una de las hermanas de mi mamá se casó con un panameño y viven ahí en Panamá, pues, ya desde hace décadas, ¿no? Y le tengo, obviamente, mucho respeto a todos los pueblos del mundo, obviamente, y, por supuesto, a Panamá, pero le tengo que ser muy honesto y lo digo con mucho cariño y amor a los panameños. Panamá no es potencia en el fútbol, ¿eh? No es Argentina, no es Brasil, ¿no? No, pues, no. Y ahí andan celebrando en los medios de comunicación y en la decepción mexicana que ya van a la final contra Panamá. No, pues, qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Y mire, fíjese el financiero, ¿no? La nota principal, porque el periódico, pues, es del ramo, es el superpeso, ¿no? Cómo es que rompe el tipo de cambio el piso de 17 por dólar y ahora se venden menos de 17. Pero fíjese a la derecha las dos fotos que ponen, ¿no? Una foto en la que el presidente López Obrador aparece, pues, no sé, ¿no? Con una cara con la que está cuestionando y una en la que sale ensalzándose Xochitl Galvez. Por el que quiere AMLO indagar a Galvez. Adelante, dice la valiente Xochitl. Nada más le faltó al señor Arroyo poner ahí, bueno, exigirle a sus achichingles del financiero que le pusieran adelante, dice la valiente Xochitl Galvez. Y bueno, mira, aquí el economista. Peso rompe el piso del 17 por dólar. El dato de inflación a Estados Unidos le dio el impulso. Es decir, la situación económica está bien en México, pero no es gracias a López, ¿eh? Es lo que les falta poner ahí en el economista y hacer que su monero este que, como otro surgió, como los hongos después de la lluvia, tan pronto ganó López Obrador, lo dibuja ahí. Bueno, si se le puede llamar dibujar, lo tacha ahí, ¿no? En una de sus porquerías que hace el tipejo este. Nada más les falta eso. Peso rompe el piso de 17 por dólar. El dato de inflación de Ula dio el impulso. No gracias a López Obrador, según ellos, ¿no? Y así andan, así andan. En el heraldo hablan de, pues, la acusación que hace Enrique Alfaro. Sobre el atentado en Jalisco. En Salsa, Nahía, Xochitl Galvez. Fírmale, le ponen. El Sol de México también. Ensangrentando sus páginas. En esas andan, en esas andan. Esa es la tendencia hoy en los principales medios de comunicación. En las portadas. Ahí, ahí, en México. Y bueno... Y bueno...